Ella te manda y que es mi friend y se me va a llevar la plata, no hombre, eso no es así ¿Cómo así? Con el arma izquierda, loco No, loco, ¿cómo tú haces eso? No lees nada, loco, que eso pasa ¿Qué, hombre? Vamos a llamarte esa rata, hombre En este preciso momento dentro de mi mente se lleva a cabo una pata y a campar Entre el arcángel Miguel y Satanás uno pide a Dios que yo haga bien y el otro me incita a hacer el mal Dios mío, guía mi camino, no permitas que yo haga nada y me pido Ten misericordia, salva mi alma, recuerda que yo soy tu escogido Dios mío, guía mi camino, no permitas que yo haga nada y me pido Ten misericordia, salva mi alma, recuerda que yo soy tu escogido Porque salchonaron mi confianza y tengo sed de ganza Que cada día avanza, el salario no alcanza, solamente en ti Dios mío tengo la esperanza Dicen que no soy capaz de poder vivir en paz Pero hay quienes cuando entras un antifaz, son como lobos rapas Cuando andan con sus secuas, se mostrocean y se vuelve un demonio como estás Dios mío, guía mi camino, no permitas que yo haga nada y me pido Ten misericordia, salva mi alma, recuerda que yo soy tu escogido Porque yo no quiero tener que portarme mal y hacerle un agujero O a ser sincero, yo no quiero tener que cantar la balada del pistolero Cuantos como yo tienen una familia que mantener y a veces no les alcanza ni pa' comer Si Dios conmigo, mi enemigo no puede prevalecer Si doblo mis rodillas, yo no tengo que temer Yo sé que hace hambre y se sufre, pero yo no quiero ir al ajo de azufre Yo sé que hace hambre y se sufre, pero yo no quiero ir al ajo de azufre No quiero matar a un fulano, no quiero convertirme en un villano Quiero portarme bien para llegar al ciano La violencia te destruye porque un virus traía No quiero ser un buen cristiano Mis lágrimas son verlas en tus manos Ayúdame señor, ayúdame señor, ayúdame señor Por favor Señor, no permitas que el diablo me roben, me maten y me destruyan Él viene por un camino y por siete clases de huya Gritaré a los cuatro vientos, gloria a Dios, aleluya Como un león buscando a su presa, el diablo ha de robir La vida te ofrece dos caminos y solo uno tú debes elegir Jeje Dani Rasta, nuevamente Pensaste que me había perdido, ah Pero Dios tiene misericordia de mí Blacks 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 Gracias por ver el video.